¡Suscríbete al canal! Como les decía, un saludo muy especial para... ¡Puta! Un saludo muy especial para los integrantes del clan MMT Mentes Maestras Para Tommy Para Juan, para el puto diablo Y para todos ellos Un saludo de parte mía, de BCD ¡Ah, qué mierda! Bueno, vamos a concentrarnos ahora sí en el juego ¡Gracias! ¡Ale, hijo de puta! 20 mundo tiene un salcaje ese Menos yo Un saludo different ¿Quién es el hijo de puta? El hijo de puta Dos No, que mierda Ya nueve Viva nueve Disculparad si me quedo callado Es que Me estoy concentrando Toma, puto Toma, puto Toma, puto Erika está fallando y pues esperemos que no nos saque en esta partidita al menos. Y nos la deje terminar. ¡Ah! ¡Qué mierda! Voy a tener que comprar esa arma, pero la verdad es que no tengo ni oro. ¡Muere, hijo! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¿Y el hijo de perra me roba el arma? ¡Tres, dos, dos! ¡Otro! ¡Qué mierda! ¡Esa la maté con las últimas dos balas! No, no creo que hayamos ganado. Vamos a ver. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Qué pasó? Diecinueve por tres. ¿Qué? ¿Qué pasó? No puedo creer. Ah, que arruina ese pin. No sé qué es lo que queda de ser. Tal vez tiene pin. Bueno, amigos, no siendo más, me despido. No olvides apoyarme con tu like y suscribiéndote a mi canal. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!